Música 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 Gracias, muchas gracias Esto era Sujetos haciendo La resurrección de Julie La resurrección de Charles de la película Los muertos vivos Los muertos vivos 3 La chica que tiene todo Te acordás, te acordás El culón Muy linda chica, a pesar de que se clavaba Cosas muy lindas Se clavaba cada cosa Antes de clavarse me están pidiendo Porque salió mal lo de New Panics me dicen Ciclo Difunder Salón El Paraíso, calle 1 entre 131 y 132 New Panics bomba activa Mañana a partir de las 22 horas Saludos a Fabián Sosa de New Panics Que se cortó la barba Joder Me parece que va para atrás Me parece que patea para atrás Ay bueno, que eso es un sacrificio Se cortó la barba, donde era hombre en pecho ¿Puedo decir que? Sí, sí, sí Saludos a los chicos de Bomba Activa La verdad la agitaron el otro día Mentes abiertas en plátanos Pero explotaron Explotaron Seguimos con sujetos horror punk ¿Cómo estuvo la primera mitad del año? ¿Cómo vino? Estuvieron bastante cargaditos Cuando arrancamos los ensayos Fueron ponerle 6 meses de ensayo Ensayo Primero empezó como algo Digamos, nosotros nos juntábamos con él Y con la bajista Y con un par de chicos así Todos los fines de tomar algo Escuchar música y así Claro, era más por diversión Nos juntábamos a tomar Hasta que después vieron que la cosa se ponía seria Él había tenido su banda Yo también había tenido mi banda ¿De dónde venías? Yo tocaba en una banda que se llama Cinta Scotch Ah, Cinta Scotch Todavía está en vigencia Claro ¿Y vos? Yo tenía una banda de Pan Ramone Bueno, yo tocaba el bajo y cantaba Pero bueno, la banda ya no toca más Hay una banda que tiene el mismo nombre ahora ¿Cuál es? No la vamos a nombrar No, no, no se puede Ah, no, listo No dije nada No decimos nada No decimos nada Por problemas legales o esas cosas Que después venga la justicia Y tengamos que pagar algo Y lo caguemos a ti Y si Así que si Todos tenían Digamos los treques Que armamos la banda Ya venían como carrera musical Si pero Pero como todo Siempre empezás jodiendo Te das cuenta Claro, cuando ves que la banda se pone de serie Cuando ves que suena bien Y escuchas por ahí Viene un bajista No, y que aparte Después empieza a acumular temas Y decís che, mirá Tenemos como 15 temas Es mejor salir a mostrar Si Nos juntábamos siempre los de mi primo Viste La mayoría de la vez en los de mi primo Se había comprado una bata él Bueno Se me animó a tocar la bata Y arrancamos ahí El cover de Flema Ramones Dos minutos Si todo como siempre Como todo Hasta aquí Hasta después empiezan a hacer temas propios Algunos ataques también Arrancamos así Y bueno Después arrancamos con Miffy Y dijimos Epa Ya dije Ahí encontró la beta Si claro Nos pusimos a pensar ¿Con que terminaron hoy? Miffy Miffy Empezamos a hacer un par de temas de Miffy Dijimos Bueno Buscábamos más o menos la banda que nos parecía más o menos original Si Para hacer un estilo Nos gustaban a todas las películas de terror Aparte que nos gustaban las películas de terror a todos Freddy Krueger estábamos Freddy Krueger y Jason El exorcista Ahí pintó Freddy Krueger Claro Bueno El tema El primer tema que sonó Estaba pesadilla en la calle de él Claro Ese fue el primer tema de nosotros El primero que hicimos Empezamos a ensayar Estabamos haciendo todos los temas de Miffy Los dos, tres primeros ensayos Y bueno Llego el muchacho acá con una letra Pesadilla en la calle de él Vi la película de hijo Tengo la letra Vi la película Me inspiré con la película Película nueva La letra de la música Ahí nos va Chicos estoy inspirado Chicos Y la cabeza le daba vuelta Claro Si vení para acá Antes que se te hace el demonio Y sacó el guante con garra Y dijo tengo un tema A ver si me lo pasen Me lo hacen Y está Si señor No, 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 no Le pintó el demonio y había que agarrarlo Si Le agarraron con cadena y le sacaron la letra Bien ahí Bien ahí Así que si Seguimos con sujetos Otro tema grabado en Marco Polo ¿Esto cuando fue grabado? Dos, tres meses Si, dos, tres meses ¿Cuánto tocaron media hora? Cuarenta minutos Si, cuarenta minutos Cuarenta minutos Una banda La banda Chujeta Para vos, para vos Para vos Para vos Para vos Lo hace Y a dos Polinesios ¿Qué tal? Yo soy yo ¿Qué tal? 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 Lo hace Qué tal? Álvaro Sonido Sí ¡Gracias! 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 Es el fichu de Asakris ¡Ah! son amigos de Asakris Saludo también al fichu Asakris tiene también fechas, toca muy seguido con Falsa Libertad y otras bandas también Sí son unos... es una trupe, desahogo, Falsa Libertad Asakris tocan siempre juntos No sé por qué en la fecha esta de desahogo no está pero bueno, mal asunto Nosotros tocamos con ellos en Lanús ¿Dónde era? En Groove Si, muy buena banda Asakris No me pude comunicar No los pude traer todavía Lo vamos a traer O sea, lo tengo ahí agendado Ya lo vamos a traer Hablando de la agendada Porque ya me están reclamando 23 horas Esto es en Ravens Bar Science 45 Lomas de Zamora White Wines Co-Punk Los precursores del Co-Punk Acá van a tocar en Ravens Bar Science 45 Lomas de Zamora Ahora en su talito A las 23 Pero nos bajamos para allá White Wines Co-Punk White Se cree Wildes Wilds Co-Punk Que es algo así como No sé Vaqueros Punk Rancheros Punk Los rancheros Punk Los rancheros Punk Claro, es una cosa así Andan con el caballito Y se hacen la creta Y botas tejanas Y enlazando vaquitas Y escuchando No sé Ramón Y botas con el pueblo Sí señor Seguimos con sujetos Tienen Fecha para Ah, diciembre 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 El Marco Polo ¿Qué día era? La verdad El 11 o 12 El que cae sábado De ahí 11 o 12 Ah, será el segundo sábado Diciembre Sí, sí, sí Tienen bandas Invitadas Por ahora está Cero grado Una banda Tributo a Ramones De la Llam Buenísimo Sábado 10 Sábado 10 Sábado 10 Domingo 11 Muy bien Que con esa tocamos Hace dos sábados También el Marco Polo Una fecha de la puta madre Sonó re zarpar Ah, muy bien Muy bien Muy buena crítica A los muchachos De cero grado Han tirado Cerré los ojos Y me sentí en obra No miento Sábado 13 Sí Sábado 13 de diciembre Sábado 13 de diciembre Porque ya es justo sábado Muy bien Es que tengo el CPU Me titititila Te titila Te titila Te titila Te titila Y por qué Encontramos la beta Con Misfits Bueno, más que nada Buscábamos la originalidad Dentro de De ser una banda Que Pero nunca llegaron A maquillarse No, no, no Nosotros hacemos El horror punk Digamos El género ¿Me gustamos? ¿Qué? Nunca se maquillaron Nada Todavía no Cero depilación Yo Fiesta de frases Puede ser Pero Salí a tocar Claro Uno ve Misfits O ve La mayoría La mayoría De la banda 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 Nosotros Más que nada Es muy improvisado Sujetos Como podemos No, no suenan Tan improvisadas Como Sí, no Pero te digo El tema Estéticamente Como podemos Salir un día Porque se nos cantó Y salen así Pintado Como que no Es así Sujetos Siempre Son únicos Es corto Nada más No tiene Una sola Tiene su propia Identidad Claro Exacto Como todas las bandas Todas las bandas Tienen su propia Identidad Hay bandas Que se copian Loco Porque a que él Sale pintado Yo salgo pintado No, yo salgo pintado Cuando yo quiero Bueno, esas son bandas Tributo En todo caso Más tributo No, sí Claro Vos ves a Trastornados Estás viendo Casi Misfits También tienen Sus temas propios Claro Pero bueno Son casi Misfits Pero eso sí Lo que buscamos Es hacer dentro Del Horror Pan Algo que Más o menos Tenga También Un poco De identidad propia No, para mí Sujeto No suena Tan Misfits Dentro del Horror Pan Tratamos de ponerle Digamos Más que no Horror Pan Por la temática Que usamos Por gusto Porque le gustó La temática Claro De temas De Pan Rock Con letras De películas De terror Así es Por el estilo No pasa nada No pasa nada Perdón ¿Es un llamado? Contestá No hay drama No, no Es un llamado No ponemos a nadie Emi dice Aguanten los sujetos Le faltó la S Dice los sujetos Emi Saluda Al Emi también Al Emi Al Acholi Acholi Abuelen Acholi Noco Emi Grosso ¿Dónde está el operador? Porque se Se escapa Se escapa El operador Y bueno ¿Por qué sujetos? ¿Por qué sujetos? La bajista Tenía la costumbre Venía a saludar ¿Qué hace el sujeto? ¿Qué hace el sujeto? La costumbre Bueno Celeste ¿No? Celeste Mirá Celeste Le pusiste el nombre Así Vamos a ponerle sujeto Dijo Que no encontrábamos Quedó sujetos Quedó sujetos Así Es la explicación Dicino le mandó Tripero No sé Tripero ¿Qué hace? Guachín ¿Qué hace? Guachín Guachín Los guachín Punk rock Los guachín Horror punk Con el candadito La crestita Pero Y el mago Eso mismo fue Tenemos que escuchar sujetos ¿Querés escuchar sujetos? Igual que lo con el fondo Igual que lo con el fondo Sí Pero ¿Querés que suene mejor? ¿Querés que suene con todo? Queremos que suene con tutti Ahí lo puedo Mirá Va a ser doble trabajo Acá el señor Luis Mendoza Que me rompió el flaco Calavera El flaco de Pineda Así que Si te acomodás ahí Y me mandás Sujetos En vivo En Marco Polo Porque ya no suena más Sí señor Así que seguimos con sujetos Horror punk ¡Vamos! 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 Y estábamos escuchando sujetos que este era el tema inspirado en donde, en que? Se llama Del Bates, está inspirado en psicosis. Me hace falta explicarlo. Psicosis, la ducha, la chica que se está bañando. Eso, igual. Si señor, mucho chocolate caía después ahí, en general estaba en blanco y negro. Parece que vio otra película igual. No era eso? No era eso? Bueno, entonces aguante psicosis. Aguante psicosis, sujetos horror punk en vivo acá en la radio, algo estaba por punto y se me fue en la cabeza justo porque estábamos hablando de psicosis. Porque estoy contagiando, mi CPU se está apagando, el batería baja. No sé si quería hacerle una pregunta a los chicos y me olvide ahora, a vos te parece? Que no, la pregunta era, digámosle, cuantos temas tienen ya para grabar? Para grabar ya? De los 20, 13, 13 están fuera. Ya están retuñados mal, están lijados a mano de obra, que son los 13 que están tocando en cada escenario. En cada escenario ya van los 13 de cabeza y cuando hay espacio, prum, mandan los otros. O va algún cover, o va un cover siempre de Miffy. Sí, Miffy, Miffy. Algunos nuevos. Ellos a elección o siempre, no, el mismo cover no, siempre pueden cambiar. Tratamos de siempre hacer distintos, o ir variando, capaz que un día una fecha hacemos uno, a la otra hacemos, no lo repetimos digamos, entre fecha y fecha. Vamos a repetirlo capaz de cada dos o tres fechas. No, para no saturar. No, aparte nos gusta hacer así. Otra vez el tema de Miffy este, no. Ah, ya se lo que vas a hacer, muy improvisado ya, en una palabra, está bueno eso. Y después, ¿con qué tema cierra el show? Así que usted dice, este tema es para cerrar, loco. Para que explote. Por lo general es posesión. Composición, se rompe la cabeza en una palabra, ¿no? Si, es un tema para cerrar, vos decís, es el tema para cerrar. Si, 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 que buen tema, loco, la rompen estos pibes. ¿Está para escucharnos? Medio poderos, si. Podemos escuchar ahora. Podemos escuchar ahora. A ver como suena posición, el Biff de sujetos en que la gente pide otra, otra, otra. Gracias, Gustavo. También para vos, Jordan, Nicolás, Dalma, Johanna, Lenny, Evelyn, que están ahí escuchando. Posición. Gracias por estar ahí. La 2.7.1. Gracias, vamos, te amo. La 2.7.1. ¿No? La 2.7.1. La 3.7.1. A continuación. ¿Cuál es la 2? La 3.7.2. La 3.7.2. No, ya. Ese mismo. La 3.8.2. La 3.7.2. La 3.8.2. La 4.4.4.0. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!